A su nombre, 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 gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, santo eres Señor Jesús, aleluya, padre, vamos a alabar a Cristo, ma aquí que van hermanos, aleluya, santo eres Señor Jesús, aleluya, papi o! Señor ma, un ponchao meñor ganchi, huagay pinaquipi nalai pinazpa, Dios taitay ayakamoyay kinespa, taitay kaisun koyay takabay kuaibispa, Señor meñor ganchi huagachka. Señor jesús jái ayakamoyay kinespa, Señor jesús jái yorkakamoyay kinespa, kaisun koyay takamay layay kuaibispa, kambayay kuaibispa, kambayay kuaibay. Que es un colgayita, maya y conchay Que es un colgayita, maya y conchay Aleluya Padre Gloria a Dios Señor mi papá en chingas, que yo ganchigua Para el gallo voy a ricongme Hay acoso en la pija Para el ganchasquiguar y chingne Muchas veces huagas, maya guismas, hay aconchita y ganchita Señor que es un colgayita, maya y conchay Señor que es un colgayita, maya y conchay Señor que es un colgay, papá chay conchay Señor que es un colgay, perrota y conchay Señor que es un colgayita, maya y conchay Señor que es un colgayita, maya y conchay Amaya tay tay de ganyawai Amaya yustai sangil yawai Yawar leki pachan ingri gana Indyukhalara ykume huayyundar gana Amaya tay tay de ganyawai Amaya yustai sangil yawai Yawar leki pachan ingri gana Indyukhalara ykume huayyundar gana Señor que es un colgayita, maya ykume huayyundar gana Señor que es un colgay Señor que es un colgay band okay Señor que es un colgay y akumum huayyundar gana Señor que es un colgay, termal帥 conchay Señor que es un colgay, termal得 gana Una de las tiempa, maya yustai are you inавara Aidiukhalara ykume huayz ingri gana ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!